Hola, soy Pablo Menzi, soy director, estoy estudiando en el Bafisi Sonido Mestizo, que es una película documental sobre las raíces musicales ecuatorianas y cómo confluyen en la actual música contemporánea. Hola, mi nombre es Juan Diego Illesca, soy productor musical ecuatoriano y soy productor del documental Sonido Mestizo. Mi decisión de grabar un documental en Ecuador tiene que ver principalmente con la figura de Nicola Cruz, que es un músico emergente ecuatoriano que en los últimos dos años ha empezado a tener un éxito muy importante a nivel mundial. Su figura tiene que ver con una particularidad que es mezclar música electrónica con sonidos muy de raíz, muy autóctonos latinoamericanos y principalmente ecuatorianos y andinos. Haberlo conocido a él y haber conocido su música nos llevó a querer explorar y entender más de dónde venía todo eso y en ese trabajo de exploración empezamos a descubrir una riqueza musical y cultural muy importante en Ecuador que si bien al ser latinoamericano uno conoce el macro de toda Latinoamérica, la particularidad ecuatoriana justificó que hiciéramos un documental sobre toda esta movida, tanto emergente como tradicional. Considero que una de las cosas importantes para la producción es lograr unir grupos de trabajo para lograr un trabajo prolífero. Por una parte el cine independiente en Ecuador ha tenido sus momentos, pero hoy en día ha tenido una decadencia. Digamos que algo de lo complicado principalmente siempre es obtener los fondos para realizar un proyecto. Hay varias alternativas y creo que por esa parte viene lo importante de hacer el trabajo en equipo y creo que también recalco la participación de director de este caso de Pablo Menzi y con Gran Sedul que también fue coproductor desde la parte de Argentina lograr hacer un vínculo para trabajar dentro de una producción independiente en Ecuador.